Bienvenidos amigos a mi primer segmento Camaroneando, este segmento con todo el respeto que todos se merecen es en busca de actividades, si estamos sin trabajo podemos ir a diferentes lugares no solamente limitarnos a cierta manera de trabajar, también tenemos tantas actividades como siempre le digo, no me las sé todas, espero que les guste mi segmento y les doy la cordial bienvenida Vamos a limpiar todo este tanque aquí, ahí me van a pagar unos 45 dólares por hacer esto pero eso es lo que hay y hay que hacer de verdad así que quiero que la campaña de este segmento ya que siempre hay algo que hacer no solamente estar en la casa esperando que el trabajo llegue sino que hay que buscar la manera de día a día para seguir adelante con nuestra familia Acompáñenme, muchas gracias Gracias, gracias En este espacio de mi, acá de la ventilación de la forma la línea de mi, acá de ahí entonces vamos a acabar esta área de allá para limpiar este tanque en este espacio de trabajo en este momento ya casi estoy culminando mis labores ya que le di a la persona que me contrató para hacer esta clase de trabajo siempre le pedí el equipo personal que son los guantes los guantes la máscara la máscara para respiración ya estoy un poco más afuera del tanque este tanque estaba lleno de aceite y mi línea de seguridad porque en el espacio confinado lo que más molesta son los disculpen ustedes que estén un poco sucios en el espacio confinado esto lo que uno tiene que tener más cuidado son con los gases que están acumulados pero este espacio ya fue ventilado el señor y también hay un detector que se llama explosivo no soy un técnico en esta rama así que solamente estoy esto como le digo esto demostrándole que si hay trabajo que si hay cosas que hacer el trabajo no le va a llegar a la casa tenemos que salir tenemos que poner buena fe buena vibra y muchas gracias amigos nos vemos en el próximo segmento vamos a buscar nuevas formas para poder llevarnos el sustento al hogar ya sea macheteando ya sea en una ferretería empacando en un súper lo importante amigos es siempre llevar el sustento a la casa muchas gracias y hasta el próximo segmento gracias amigo y hasta el próximo segmento y hasta el próximo segmento y hasta el próximo segmento